¡Gracias por ver! 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 Fafundadica. Cada 10 metros, una típica magasidad. O Pakistános está aprendiendo a hacer níxas y maíz y kumotiky ahora. Maíz y kumotiky. Hay níxas, tontelisos y fafundadica. Tampada. ¿Qué ha hecho el agracial? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Ná, el Giorgio Stález, aquí, el Sátu, con la cara que se le sacó el Níkos Gállis, en la fisa, en la blusa, y no hay nada que se le sacó el Níkos Gállis. Né. E, bébIAN. ¿Cómo se le sacó el Níkos Gállis? ¿Daleces es hiperto Trump? Si. ¿Cómo se le sacó Trump? Trump. ¿ ¿Qué? ¿E Pakistános Trump o Trump? disabilities. ¡Eús le sacó el Trump o Trump! ¿dzie olá rep marking el Náry? ¿Than páren ノ? ¿Járdigió los su bloomingos? Está claro. ¿Tú sí? Losmidtale gjortó. ¿Y aún 60 Jay que el Alan Arroz, bloomingen, será sobre eso el Níkos G streets por time el árab y el Níkos Gáll我是 Bur BoxeroNE. ¿ béd popecesOR de Trump por time o Trump Joe Sán 정menos Ortiz Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que me gusta? ¡Gracias por ver! 400 es 1 opponent 200 es entonces стороны 600 es que todo entrado, todo pon000, todo poníamos, todo mont Krisong todo fue todo localized ¿Quién no lo mataste ¿Qué garras diversity no me has el dato ¿Quién no hay algún hombre no산 que para ver ¿ Cargo de eso? ¿Te has招งado a gente? ¿Qué learn we more? ¿Qué learn más? ¿Qué learn爾 a rdaría en Finanza? ¿315 estaban en 10 ahora? ¿In annales mejor idea habéis pasado? ¿E cómo? ¿O sí projóresan? ¿Qué projóresan, re, fíjale? ¿De qué projóresan, re, fíjale? ¿De verdad? ¿Rabtó, púl, re? ¿Né? ¿Va a empezar a buscar su mañía? ¿Pas con un sírio, específico, carniolólogo, re? ¿Sírio? ¿Eran sírio? ¿Eran sírio? ¿Eran afganó, específico, dicicurado, re? ¿Eran afganó, específico, re? ¿Te acuerdas, señor? ¿Ton Anfás? ¿Anfás y a'm quíes? ¿Puos, re, Fíjale, Anfás? ¿Ti me lees, re, Cóstata? ¿Pas con un iracinó, específico, pürennico, epistémona? ¿Iracinó? ¿Né? ¿Eso te pás, ahora, dresckeftikos? ¿Ti, dresckeftikos, re, na se pú? ¿Ti, dresckeftikos? ¿Iracinó, pú, no, xeo, re, ¿o? ¿Y a ti, yo, su, hepa, dresckeftikos? ¿Apú, que eres mi meoria, su, le, o, pú, tí, sá, fíjale? ¿Pues, me, una helena tímio, re? ¿Pio, re, raptóvolos, re? ¿Asa, re, tío, re? ¿Pues, me, una helena tímio, re? ¿Ole, re, fíjale? ¿Ochí, να μην είναι πονηρός, να μην είναι κουτομόγιας, να μην είναι ευκαιριατής, να μην είναι, ξέρω, εγώ, ό,τι κουσούν οι θέσεις, τάξι, τώρα. Δηλαδή, εμείς, οι άλλοι, δηλαδή, οι υποδιαίστεροι από εμάς. Συγγνώμη, re, fíjale, για να ζήσεις τη σήμερονη ημέρα, τι πρέπει να κάνεις? Να κλέψεις. Τον ανώτερό σου. Ναι. Για να επιβιώσεις. Ποιος είναι ανώτερό σου? Η κυβέρνηση. Ναι. Τι σε κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δεν σε κλέβει. Ε, τάγω, δεν σε κλέβει. Ε, εγώ λέω ότι με κλέβει, ρε, φίλοι. Ε, εγώ λέω ότι... Ε, εντάξει, προσπάθηση. Τι, εντάξει, ρε, φίλοι. Στο δικό σου το σπίρι σε βάζει νίκιο. Να παίξει. Ε, όχι. Λένε οι παοξίδες. Πάμε στον ποδοσφαιρικό τώρα. Θα το περιμένουμε, λέει. Γιατί δεν το περίμενες. Ο Πιτσίπρα πώς το περίμενες. Ε, θα το περίμενω, αλλά δύο χρόνια... Κι ο Μάτος δεν ήρθε το καλοκαίρι. Ναι. Ε, και ο Τζαλμά δεν ήρθε. Κι ο Ροντρίκες δεν ήρθε. Τι περίμενες από αυτόν. Πάλι σε χόρτο και έπαιξε. Γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο, ρε, Κώστα. Ε, πώς δεν είναι όλοι το ίδιο, ρε, Κώστα. Ε, δεν είναι όλοι το ίδιο, ρε, Κώστα. Ε, δηλαδή πώς. Ήρθε ο Παπα Ανδρέου και έπαιξε μπάλα, ρε φίλε. Ο Ανδρέας. Ε, βέβαια. Εντάξει. Τι. Άλλες εποχές. Ε, άλλες εποχές, ρε, Κώστα. Τώρα ο Κατσανέβας... Ποιος Κατσανέβας. ¿Qué es lo que hiciste? La grabación, pero la sucia, quedó a Dimitra. Egenía y otro punto que debemos agregar. En un cuarto, la segunda y el de la hija. Todas cuando llegan a estos... ¿Puedo velocity de p går, mamá? Pes o te quash es una pedida, que viene la mujer. Y pula, se fue, se padece, que se padece una otra mujer. ¿Va a cerrar la mujer, o sea, etc. De la tarde, las entiendas las personas, si eres ploderoso, ¿no? ¿Por qué, si? Por ejemplo, si, ¿vale? Con la mía, ¿qué, mía, qué, 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 cuá? ¿Con la espéno, qué, 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 qué. te loco, te loco, te loco No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.